Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente después de este descanso recreativo y creativo. Tenemos ahora con nosotros a Jimmy, que algunos ya lo habéis escuchado, estaba preocupado porque no había nadie para su ponencia, porque además es muy interesante, como Jimmy, Jimmy es una persona muy interesante. ¿Quieres presentarte? Bueno, Jimmy es un futurista, yo no sé cómo describirte realmente. Jimmy, yo lo conocí porque a él le interesa mucho la tecnología transformativa a través del turismo. Él habla mucho de viaje Mindpool, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy, pero es que además él trabaja como ponente, como conferenciante, como profesor, como advisor, como consultor en muchísimas áreas. Desde marketing, sostenibilidad, mindfulness, turismo, muchísimas cosas. Bueno, no lo sé, todo, ¿no? Blockchain también. Es que soy muy mayor, entonces me ha dado mucho tiempo. Así que bueno, hoy nos va a hablar de felicidad, turismo, viajes Mindpool y Transformative Tech, así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo se nota que somos amigos desde hace tiempo? Bueno, siempre me encantaría que estuviera mi madre aquí, cuando me presentan. Hijo, pues ha valido la pena la inversión que hemos hecho. Bueno, turismo, felicidad. Bueno, ¿qué es el turismo? Eso sería la primera pregunta. Pues turismo es igual a sociedad. En realidad, vosotros, cuando salís de viaje, en vuestro tiempo de ocio, el tiempo de ocio al final es eso, ¿no? No es, oye, me voy una semana de vacaciones. Es lo que hago yo durante mi tiempo libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, oye, que conste que tengo la chuleta aquí de la presentación para no estar mirando para atrás y dar la espalda, que eso sería muy feo, ¿no? Entonces, vale, turismo, felicidad. De hecho, yo siempre digo, estamos en el negocio de la felicidad. El turismo es el negocio de la felicidad. Nunca mejor dicho, ¿no? Y recuerdo que, hablando de tecnologías, una vez trabajé para una cadena hotelera de advisor, nada, un pringado más, pero bueno, queda muy bien eso de advisor, ¿no? Y mi director general decía, nosotros tenemos que vender felicidad. Digo, está muy bien, pero ¿y cómo lo medimos? Con un formulario de calidad, dígame de 1 a 10 cómo ha sido su experiencia en recepción. Oye, aquí así no puedes medir la felicidad. Entonces, empezamos a colocar sensores que medían las emociones de los clientes en los servicios. Entonces, tiene toda la relación. Turismo es igual a sociedad y como queremos que en tu viaje vuelvas más feliz, pues hablemos del negocio de la felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto del mindful travel qué es? Porque es una palabra que ahora lo del mindfulness lo tenemos ya hasta en la sopa. A mí me empieza ya como a mindfulness para arriba, mindfulness para abajo, ¿no? Pero al final, de lo que se trata aquí es de cómo yo vivo una experiencia. Y voy a hablar de turismo por darle una palabra que no me gusta nada, ¿vale? Porque yo lo veo como tiempo de ocio. Pero hablaremos de turismo para que nos entendamos. Entonces, ¿de qué va todo esto del turismo? Porque, vale, yo voy de viaje y me voy a un sitio que está contaminado, sucio y... No, no tiene ningún sentido. Entonces, el mindful travel está basado principalmente en tres cosas. El turismo, es decir, las personas, el bienestar de las personas, el bienestar del planeta, porque si está hecho una caca de vaca, pues nadie va a ir ahí. No me imagino a vosotros en una playa contaminada, sucia, que te bañas y se te cae la piel a trozos. No os imagino ahí, a no ser que seáis sadomasoquistas y os mole el rollo este. Creo que no. Pero hay una cosa que es lo que venimos hablando toda la tarde y es la tecnología. Y yo soy también, como decías tú, soy de los de los buenos. Que quiero que la tecnología ayude al bienestar del ser humano y también del planeta. Porque la tecnología es una buena herramienta, depende del uso que nosotros hagamos. Entonces, ¿en base a qué podríamos desarrollar todo este concepto? Bueno, hemos hablado del bienestar del ser humano, hemos hablado del bienestar del planeta, hemos hablado de las tecnologías transformadoras, pero aquí hay dos piezas clave. Que sois vosotros los clientes finales o los clientes externos, pero también los clientes internos. ¿Por qué no te vas a hacer un hotel? Si tú vas a un hotel y el que trabaja en un hotel y el que trabaja en un hotel y el que trabaja en un hotel o donde sea, está alfabado, está explotado, no te va a dar un... ¿Te cambio las pilas mientras? Porque él se siente mal y te va a transmitir eso a él. Ahora sí que ya a tres manos. Ahora ya me lo habéis puesto ya complicado. Madre mía, aquí veremos si soy buen ponente o no. Eso que decías tú, Paola, va a quedar a lo mejor en evidencia. Pero bueno, vamos a intentarlo. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Entonces, vuelvo porque seguro que ahora os habéis perdido. Vuestra mente se habrá ido a otro lugar. Que por cierto, como decía, si vuestra mente se va a otro lugar en lo que tenéis que hacer después de mi ponencia, mente al cuerpo, por favor. Volvéis y estáis aquí de manera presente. Entonces, lo que hablábamos, bienestar del planeta, bienestar del ser humano, cliente interno que es el que te da el servicio, cliente externo que es el que compra y la tecnología transformadora que te permite que esa tecnología sirva para el bienestar del ser humano. Bueno, entonces, lo siguiente. Bueno, bueno, bueno. Nos quedan solo que podemos hacer dos cosas. Trabajar en las empresas. Lo decíamos antes y creo que también mañana va a ir el tema de esto. ¿Cómo trabajamos eso en las empresas? Y después los que estamos en el turismo. No sé si hay alguien ahí que esté un poco relacionado con el turismo. Muy bien. Crear experiencias diferentes a las que tenemos hoy. Más humanas, más experienciales, más emocionales. De eso va el Mindful Travel. Esa es la historia. ¿Vale? Entonces, al final, cuando tú dices, muy bien, voy a empezar a crear esas experiencias. Le he dado el botón equivocado. Perfecto. Ahora sí. ¿O no? No. Para arriba. Ahí. Perfecto. Ok. Entonces, al final, ¿de qué van esas experiencias? ¿Qué es esto en realidad del Mindful Travel? ¿No? Son experiencias diseñadas para viajeros que buscan el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. Me da igual. Al final es que yo en un viaje busco algo más. No solo conocer un lugar o probar la gastronomía, sino vivir una experiencia más interior, más humana, más... No sé qué me están haciendo por detrás. Vamos, como vea mi madre en la charla esta, va a decir, hijo, empezaste muy bien, pero has acabado fatal. Has acabado fatal, Dios mío. Tú tranquilo, eh. No te esfuerces, tú tranquilo. Como decía, mira, voy a pasar de esto ya olímpicamente. Tanta tecnología. Esto parece el club de la comedia más que una charla, Luis. Venga, gracias. ¡Aleluya! Un aplauso para el servicio técnico, por favor. Eso es agilismo, eso es en tiempo real. Por favor, equipazo que habéis contratado. Venga. Entonces, yo hago un viaje mindful para volver transformado. ¿Qué pasaba? Tú antes decías, acabo de llegar del Tíbet y me ha cambiado la vida, ¿no? Hace, estoy hablando de hace 15 años, porque esto de ir de vacaciones a meditar se veía como muy rarito. De hecho, cuando yo digo que hago retiros, mis amigos se quedan como... Uy, este ya se ha metido en una secta o algo, ¿no? Entonces, son viajes transformadores. Por eso también el tema de transformative technologies, ¿no? Entonces, esos viajes al final, lo que hacen es... Yo digo que es como un dos por uno. Estamos siempre de oferta. Tú te vas... No miréis la pantalla. Miradme a mí, porque creo que ya se ha escuajaringado todo. Así que vosotros miradme a mí. Que voy a decir lo mismo que hay, pero a lo mejor un poco hay desconectado, ¿no? Entonces, digo, estamos de dos por uno. Tú haces un viaje a un lugar, pero además haces un viaje interior. Y como os decía antes, te tenías que ir, yo que sé, al Tíbet, a la India, a África, a un lugar remoto, para darte cuenta que hay gente que hace 15 kilómetros para ir a buscar agua, que hay gente que no tiene agua corriente, caliente. Entonces, tú, ¡ay, me ha cambiado la vida! Vengo aquí con la fundación no sé qué y ahora lo veo diferente. Bueno, está muy bien, ¿eh? No digo que no, pero hoy eso ya lo podéis hacer aquí al lado. No hace falta irse al Tíbet. No hace falta irse a un monasterio. Está bien hacerlo, pero no hace falta. Y además, no te tienes que hacer un año sabático. Te puedes ir cada fin de semana durante un mes y tener las mismas experiencias en ese sentido. De eso va el Mindful Travel. Pero respetando también ese medio ambiente, que ya sabéis por qué se llama medio ambiente, ¿no? Porque nos hemos cargado la mitad. Entonces nos queda otra mitad. Así que cuidemos lo que queda, porque si no los cargamos, pues va a estar bastante fea la cosa, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué va esto? Pues puedes hacer meditación, puedes hacer yoga, puedes hacer baños de bosque, puedes hacer paseos en el bosque, puedes hacer un montón de actividades, pero no para ver quién llega antes al fin del sendero o a ver si hoy me hago 30 kilómetros. Mirad, yo soy de Menorca, aunque vivo en Madrid. Y tenemos el Camino de Caballos, que es una ruta que da la vuelta a toda la isla. Pues ahora, y yo no lo critico por si me ve alguien del mundo del running, pero ahora se ha emperrado a ver quién lo hace con menos horas. Digo, vale, está bien, pero, ostras, alguno la va a palmar. Porque, claro, al principio eran 35 horas, ahora 32. Digo, un día a alguien le va a dar un yuyu. Porque tenemos esa manía en este mundo competitivo de batir récords, de ser el Iron Man, de ser el megachupi guay del barrio, ¿no? Entonces, esto va de otra cosa. Va de disfrutar la vida más relajada. Y como veis, estoy un poco acelerado, porque después de lo del micro, pues me he puesto, vamos, me he puesto a mil, ¿no? Entonces, estar en contacto con la... Estoy por hacer una pequeña meditación para bajar las revoluciones. A lo mejor te pido consejo a quien me hagas una pequeña terapia. No, pero bromas aparte, ¿no? Es curso... ¿Eh? Sí, ay, no está Javier, que menos mal. Porque Javier me pone firme rápidamente. Que he hecho algunos cursos con él, ¿eh? Entonces, venga, me centro, Jimmy. Entonces, eso, ¿no? Tenemos esa necesidad de viajar de otra manera. ¿Es lo primero que haces cuando llegas a un hotel pedir la wifi? Mal. Lo primero que haces es a ver dónde hay la mejor conexión, porque aquí hay 5G y podré... Mal. Porque eso es lo que solemos hacer. No desconectamos. Y yo siempre digo, en el bosque no hay wifi, pero encontraréis una mejor conexión con vosotros mismos. Por lo tanto, esa es la manera que nosotros planteamos. Pero la tecnología es importante en algunos ratos. Es imposible desconectar. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque yo he llegado aquí, he escrito dos libros y me los he encontrado aquí. Porque las chicas de la librería son unas cracks. Han buscado por internet y han encontrado los libros de los ponentes. Y yo me he quedado flipado cuando he visto Máster en desconexión digital. Hago publicidad, un libro azul, así un poco chillón. ¿Vale? Y el otro, Mindfulness Ejecutivo. Pásate al modo avión. ¿Sabíais que tenéis un botón que es ponte en modo avión? Algunos no saben ni que existe. Entonces, todo esto, que al final es tecnología, decimos, ¿cómo puedo yo trabajar con esa tecnología? Y en el turismo hablamos de Transformative Technologies, que no sé si Paola os ha explicado, pero somos una comunidad de miles de personas en todo el mundo que queremos que la tecnología sirva para cosas buenas, para generar bienestar. Un cuchillo puede servir para cortar madera y calentarte y no morirte de frío o para matar a alguien. No deja de ser tecnología. La cuestión es cómo hacemos ese uso de la tecnología. Y me diréis, ¿y para qué sirve? Pues sirve para reducir estrés y miedos. Sirve para amplificar el bienestar y la felicidad, para mejorar la inteligencia mental e emocional, para incorporar propósito. Hablamos de propósito. Un propósito en la vida, un trabajo de propósito. Pues esto es muy importante también para nosotros. Y al final, experimentar transformación. De ahí viene lo de Transformative. Aunque a mí lo de tecnologías transformativas no me suena muy castellano, la verdad. Creo que lo hemos traducido mal directamente los americanos y yo creo que es tecnologías transformadoras. Lo tenía que decir. Pero da igual. Al final, ¿qué son esas tecnologías? Pues las que conocéis, las que veis en los periódicos, en las noticias, la robótica, la inteligencia artificial, tecnologías, feedback, neurofeedback, todas esas tecnologías que ya se usan, pero vayamos a ver cómo las usamos nosotros en bienestar de las personas. Y cuando tú te llevas esto al turismo, empiezas a ver que hay bastantes tecnologías que se pueden usar. Como ahora veremos, por ejemplo, oye, ¿yo puedo usar la realidad virtual para curar el miedo a volar? Pues oye, esto de coger aviones, si quieres viajar, suele ser bastante útil. Y de eso a tomarte una botella de whisky y un panazo, bueno, no sé, esto que te deja dormido, para aguantar un vuelo, a cuidarte y a trabajarlo desde la realidad virtual, por ejemplo. Hay muchas cosas que pueden servir para todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son...? ¿Cuáles son...? No, no me hago con el mando, ¿eh? Ahí. Teníamos la realidad virtual, todo lo que es la medicina digital, todo lo que es las tecnologías del sueño. Hoy, Javier nos hablaba de estos sueños lúcidos, ¿no? De cómo el sueño es un elemento muy importante. Yo comprendí lo importante que era el sueño cuando tuve un niño y los dos primeros años casi no dormía. Fíjate, qué importante es dormir y descansar. Claro, hasta que no pasas por eso no lo es, porque es algo normal. Entonces, empieza a haber hoteles que eso ya es un nuevo servicio, reaprender a dormir. Y eso se está viendo ya en hoteles, ¿no? O cambios en el comportamiento de las historias. Y ahí es cuando hablamos de tecnologías y de los cinco sentidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de, vale, yo te voy a ayudar a reaprender a dormir, no solo es una tecnología, es que entran varios sentidos. Todo lo que son el hecho de que, y lo digo aplicado a la hotelería, el hecho de que el cliente duerma mejor y más cómodo, eso evita que se levante cabreado por las mañanas. Entonces, va a haber menos quejas. Y todo eso aplica desde esa tontería, que os parecerá una tontería, pero no, porque vosotros miráis antes de ir a un hotel cuáles son los comentarios, ¿no? ¿O no? O va a ir, hombre, pues ya está. Pues solo que el cliente esté mejor, de buen humor, haya descansado mejor, y esté más feliz, te asegura que vas a tener mejores comentarios. Lo que quiero decir es que todo esto ayuda también al negocio, ayuda a la experiencia turística, ¿no? Y hablamos de un montón de cosas, de que tú, por ejemplo, ya no vendo una habitación, sino puedo vender una habitación más cara porque te ayudaré a dormir. Entonces, entras en una nueva dimensión del turismo, todo a raíz del bienestar y de qué tecnologías te ayudan a dormir. Por lo tanto, eso nos ayuda a, no solo esto, a diferenciarte de tu competencia. ¿Veis las ramificaciones que esto puede llegar a tener? Y todo parte de una tecnología que te ayuda a dormir. Pero es mucho más amplio todo esto, ¿no? Hay hoteles que ya ofrecen eso. En Londres, por ejemplo, ¿no? Tecnologías como esta que te ayuda, te calienta la cama, te lo pone a una cierta temperatura dependiendo del cuerpo y te ayuda a tener, porque no hay nada peor que dormir con frío o con calor. ¿Habéis dormido a gusto, sudados o tiritando? Pues yo nunca. Pues todo eso es lo que hace que el producto turístico, la experiencia turística, aumente su nivel, podríamos decir, de calidad, ¿no? Entonces, son sistemas que tampoco es así como muy complicado que tú pones en la cama y te busca, te pone la temperatura, te la va adaptando dependiendo de cómo tú te sientes, cómo está la temperatura fuera. Es fuera de la cama, no fuera de la calle. ¿Vale? Entonces, ¿hablamos de qué cuando hablamos de la tecnología del sueño? Hablamos de sentidos, del oído, ruido, ¿cuántas veces habéis ido a un hotel y de repente se oye todo lo que hacen los vecinos? Pues eso también te ayuda a fomentar el sueño. Cuando hablamos del gusto, ¿qué bebidas te doy yo antes de dormir? ¿De comida que favorezcan el sueño? ¿De todo lo que son el tacto y ahora ponemos sábanas de 4.523 hilos? Pero tú, a lo mejor eso resulta que será muy así, pero no deja transpirar y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos, no solo la tecnología, ¿no? Trabajar con clientes internos y externos y ya se ha mencionado aquí Space, Head Space, ¿no? Pues al final ellos lo que han hecho es llegar, que esto es un ex monje que dijo, déjalo de ser monje y se ha dedicado a la tecnología, ¿no? Entonces, él ha creado una experiencia de una aplicación, pero ¿qué pasa? Que los hoteles ya lo integran en su negocio. Hyatt, por ejemplo, ya tiene un acuerdo con Head Space y, bueno, al final ellos dicen, aquí no se trata de vender camas, se trata de que nuestros clientes se vayan felices. Entonces, cuando unes una aplicación con todo lo que es una cadena hotelera internacional y empiezas a ver cómo cross-polinizas estos proyectos y tú dirás, ¿qué tiene que ver un ex monje tibetano con una cadena hotelera? Parece que no hay conexión. Pues la hay porque ellos buscan el bienestar de sus empleados y el bienestar de sus clientes y cuando empiezan a hacer acuerdos. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues que todos los empleados pueden tener esa app, que las empresas que organizan eventos en ese hotel tienen como unos contenidos especiales porque, claro, los del trabajo venimos todos estresados, ¿no? Entonces, mientras están haciendo una reunión de trabajo, tienen esos contenidos, tienen sonidos, tienen música para que duerman mejor, descansen y al final los pueda la empresa estrujar más y sean como más, que es lo que decías tú antes, ¿no? Entonces, no, no es así, lo hacen por el bienestar, está claro, está claro, ¿vale? Entonces, todo eso, lo que hace es que todo el ecosistema se pueda beneficiar de todo eso. la cadena, además, es un marketing ahora, yo le llamo un poco fake human touch, ¿no? Estas empresas que, no, tenemos un, ¿cómo le llaman ahora? Un happiness work officer, ¿no? Porque ahora todo tiene que ser así y al final lo único que hacen es que han llegado a un acuerdo con Mao, montan un par de fiestas y ya está, y eso es el happiness, muy happy porque se pusieron todos de cerveza y acabaron felicísimos, claro, pero quiero decir que ahí, cuidado con el fake happiness touch, porque hay mucha, mucha cosa de esta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, realidad virtual y tratamientos faciales. Aquí vemos, por ejemplo, pues mira, la terapeuta a lo mejor se puede centrar en lo que tiene que estar porque la mujer la ha expuesto en una, en una, yo qué sé, en un mundo virtual, una musiquita y es como mucho más experiencial y se expande todo. yo recuerdo, a mí me apasionan todos los masajes y más de una vez como el hotel lo que ha hecho es tenía una sala que no sabía qué hacer al lado del garaje y ahí ha montado la sala de masajes y tú te estás haciendo el masaje y vas pasando coches ¡vum! ¡vum! Dice, ostras, ¿nadie pensó que un masaje se tiene que dar relajado? Pues bueno, eso podía arreglarlo. Te pone musiquita, te pone un mundo virtual y tú te dejas llevar y la terapeuta que se centre en lo que se tiene que centrar. Lo que quiero decir es que nos puede ayudar todo esto, ¿no? O pedicura, es que esto ya sirve para todo. Y ahora las gafas todavía pesan y son incómodas pero cuando sean unas gafitas de estas guays dentro de unos años pues oye, de hecho ya ya os aviso los que lleváis gafas seréis los guays dentro de nada porque todos vamos a acabar con unas gafas, ¿no? Eso es lo que dicen. Y como ves todos son hoteles de lujo que incorporan un valor a todo esto, ¿no? O aquí la Valle de Brón que el Mindfulness también lo hacen con este aparato que crean una atmósfera donde facilita todo lo que es el tratamiento, lo que tengan que hacer. Entonces aquí ya no es oye, si eres bueno masajeando o no, sino hay otros aspectos que nos permiten esas tecnologías transformadoras, ¿no? O podemos coger lo de antes como mi amigo David Turienzo que es el tío ha cogido los huecos tibetanos de toda la vida y los ha llevado al mundo del spa. Y este hotel es el Villadouro de Portugal. Yo creo que la noche mínimo son 800.000 euros. Que creáis que yo, que quiero que sepáis que yo fui su conejillo de indias en la piscina de casa. Ahí tuvimos que probar hasta que el tío encontró la manera. Es decir, se puede mezclar la tecnología porque yo lo veo como una tecnología ancestral e incorporar e innovar. Es decir, que no es un tema de realidad aumentada y virtual. Vamos a ver cómo las tecnologías del pasado también nos sirven para estas experiencias, ¿no? Y al final vemos Nueva Zelanda empieza a hablar de Mindful Travel, Costa Rica ha cambiado su mensaje, ya no es ecoturismo, mirar, es cuerpo, mente y alma santuario turístico sostenible, marca país, un país. Por lo tanto, hay un cambio en ese sentido, ¿no? Mindful flying, cuando vas en Globo, por eso digo que se nos ha ido un poco de las manos esto del mindfulness, ¿eh? Luis, hay que ir, porque esto se nos ha ido de las manos. El winefulness, winefulness, oye, es verdad, todo Dios hace la misma cata, vas ahí, venga, esta cosecha no sé qué, huele a cuero ruso de los... Yo no sé, no sé si hay algún aquí del vino, pero algunos se pegan unas... Huele a cuero ruso de mi abuela, digo, vale, perfecto, pues a mí me huele a no sé qué, pero quiero decir que el winefulness es una manera diferente, más emocional de catar un vino, ¿no? O el mindful diving, y os puedo asegurar, no sé si buceáis, pero es increíble el mindful diving, es brutal, lo hacen en Cartagena de India, es una gente maravillosa, y estar ahí, meditar ahí abajo con los sonidos, con todo, te tapan las... estas te ponen unas gafas negras, entonces, es una experiencia increíble, ¿no? Entonces, y ya con esto termino, que es una frase que es larga, la tengo que leer, ¿vale? Porque es muy larga y todavía no me la he aprendido, es un refrito de frases que me voy encontrando por ahí, que dice, la paz interior es el nuevo éxito, la salud, la nueva riqueza, el tiempo, el nuevo lujo, la naturaleza, el nuevo tesoro, la amabilidad, el nuevo cool, y la inteligencia emocional, el nuevo sexy. Muchísimas gracias. Aplausos